¿Cómo están mi gente de YouTube? Ahorita estamos en camino a ver a St. Queryn. ¡Qué suerte de tener estos eventos de forma accesible! Y poder ver ahorita, por ejemplo, estamos en camino a ver a St. Queryn, guitarrista de The Ministry, a esta convivencia y a esta clínica de guitarra. Veamos qué dudas son las que tienen guitarristas como nosotros. ¿Cuáles son sus intereses de querer aprender o qué buena experiencia pueden contar ellos o retroalimentarnos? Espero ya poder llegar porque salieron un poco de inconveniente y se me hizo un poco tarde. Pero no, vamos bastante bien. Empieza a las 4. La verdad, nunca he ido a lugares. Parece ser que es una tienda de ropa o de venden instrumentos. Yo, la verdad, nunca había oído hablar de esta tienda, pero si va a estar en un evento como estos, pues vamos a ver, ¿no? Yo creo que por eso lo hacen, para darse a conocer un poco más. Bueno, llegamos un poco temprano y las ventajas de llegar temprano es que te puedes tomar una foto con él. Es lo bueno. Pero al igual, pues no había mucha gente todavía que dijeron, pues bueno, pues vamos a comer, ¿no? Entonces en lo que llega más gente, pues salieron a comer. A mí se me hace que también se fueron para no provocar como que un poco de decir, ¡Ay, lo tenemos aquí, ven para acá! ¡No, no te vayas! Pero pues bueno, esas son las ventajas de llegar temprano. De hecho, se portaron muy buena onda. Al momento de que llegué me dijeron, pásale, si quieres tómate una foto. Bueno, ya me había tocado que anteriormente, cuando me tocó ver a Michelangelo, igual llegué tan temprano a formarme, fui el primero. Llegamos, de hecho, a ver el soundcheck. Pero ahí sí los guardias se portaron un poco sangrones, ¿no? Más que nada como si estaban resguardándolo como si fuera el presidente, ¿no? Un poco más. Pero no, de hecho ahorita se vieron muy buena onda. Así que pues veamos qué tal nos espera. No, 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 no. Y hace que pueda sonar el tiempo que tú quieras, ¿no? O sea, pueden dejar armónicos y sonando como todo el día, sin ningún problema. Algo también importante de la guitarra es que la construcción está increíble porque tiene un necktrip. Y hace que tenga mucho más sostén. Entonces es una guitarra muy estable, muy cómoda. Y que realmente, pues sí hace que la marca de Schechter valga la pena bastante. Esta, en realidad, es la que tiene más excepciones, ¿no? O que cuenta la sostén y aquí tiene un Floyd Rose 1500, que es ahorita especial para Schechter. Tiene una patente ahorita en este año, ¿no? Realmente es súper, súper estable. Totalmente, totalmente estable después de un robot, la neta le da un sonido increíble. La guitarra es muy ergonómica. El access es fantástico. La pastilla que trae es como la que sacó Roland. Ah, ok, sí, sí, sí. Yo, bueno, yo en esta guitarra, yo aparte la modifique más. Entonces sí cuesta lo que dice. Sí, yo en mis shows, yo soy guitarista de Salvador de los Seones, aparte de otras bandas. Con ellos utilizo también la pastilla MIDI. Entonces es que lo conecto a una pedalboard y me da sonidos de secuencias como synths, cuerdas, violines, extra. Entonces, todo para aportar y para poder llenar más un momento. Gracias por venir. Se los agradezco mucho. Voy a tocar unas canciones de Ministry. ¿Quieren oír algo de Ministry? Ok, no voy a tocar nada de Ministry ahora. Ok, voy a tocar una canción. Gracias. Voy a tocar una canción que se llama Watch Yourself que está en el disco The Last Sucker. Es una canción que la hice con Paul Raymond y con Al Jorgensen. Salió en el 2007, parece. ¿We're good to go? ¿We're up? Dime a un second. Yeah, we're good. Yeah, ok. A ver si les gusta. ¡Gracias! 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 Estoy malo de la espalda. Mi doctor y mi quirocrático me dijeron que no me moviera. No les hice caso. Pero mañana voy a pagar por esto. ¿Cómo se oye todo? ¡Bien! ¿Sí? Esta otra es de ministry también. del Houses of the Molly Record que salió en el 2004. Yo tenía 10 años. Y es una canción que se llama No W que la hizo el señor Al Jonathan. ir de la espalda. Enводpen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.